en su momento porque lo que hemos visto es publicidad bueno venga vamos a seguir con la micromanía me gusta el with ball yo sé que hay una versión de amstrad, vamos a jugar en la versión de amstrad aquí le dan un 8 en todos los aspectos en la versión de comodores nosotros vamos a ver de que va este with ball con esta portada, o sea esta la portada y luego esta azul y está muy bien está muy bien esta maquetación, en amstrad puedes jugar uno o dos jugadores para seleccionar el dibujo más brillante de la parte superior de la pantalla, pulsa espaciador activa las armas que hayas pulsando disparo y moviendo el joystick, nos están diciendo que los controles son todos joystick, se controla en todos los casos con el joystick y el teclado durante muchos años with y su gato vivían muy contentos en su multicolor mundo with ball no como parecía ya que una fuerza malévola había descubierto este paraíso y quería poner fin al colorido el malvado zark y sus horribles sprites han llegado para eliminar el espectro de colores y hacer todo de un gris uniforme por tanto súbete a tu transportador y con la ayuda de tu amigo cat elite devuélvele toda su color al with ball las pantallas de with ball se componen de tres colores cada una tu objetivo es recuperar esos tres colores disparando a la gota de color rojo azul y verde y utilizando a cat para recoger la gota una vez que caen hacia el suelo las gotas recuperadas se guardan en unos calderos que aparecen en la parte inferior de la pantalla hasta que tengas el suficiente de cada color para imitar el color que aparece en el caldero de la extrema derecha los colores se encuentran en tres niveles diferentes llenos de enemigos deberás por tanto moverte entre niveles usando los túneles para poder conseguir los tres colores para completar un nivel debes colorear las tres tonalidades de gris empezando por el marzo oscuro al terminar cada tipo de color hay una pantalla de bonificación bueno, no me he tirado absolutamente nada la mecánica a ver si se la pillo se supone que tenemos que conseguir los objetos vale, hemos cogido eso copiálo, píálolo, píálolo ahí ahí ahora ya lo estoy controlando un poquito o sea, las bolitas estas son como bolitas pero no tiene sentido ahora que creí que había escrito algo de este juego y sabías algo de este juego porque yo no en serio el football este es muy raro no, no, no es que parece que es como un medio juego de gestión no es como un juego de de gestión aquí está, ya supera esta fase vamos a matar a la cosa esa no, 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 no no vuelvas atrás bueno técnicamente parece muy chulo pero no tengo ni puñete de idea de lo que tengo que hacer porque durante muchos años tenemos que encontrar los colores o sea, se mueve muy bien tampoco es que tenga muchas objetos en pantalla pero pero no no le veo esto yo a mi futuro que me he quedado ahí rebotando se supone que con con el espacio seleccionamos cosas arriba los los ítems pero fíjate tú ahí me he quedado tú lo has jugado alguna vez Crowell si estás por ahí si estás por ahí me lo juro pues no tengo ni idea de cómo se juega este Crowell tendré que enchufar un Jotty y buscar teclas porque no comprendo absolutamente nada este juego y nunca nunca lo he probado y sí que lo recuerdo lo he visto en revistas y es que tiene muy buena fama pero fíjate le da un 8 y es que no sé exactamente por ejemplo el Cat Trap si es mola mola bastante cuando pero esto uy antes de quito volar volar nada no me doy quito ahí ahora este desde quito desde quito volar a ver si puedo controlarlo a ver el espacio tiene pinta de complicado no sé pero no debería pero no a ti te suena haber jugado a esto pero tiene fama el Wizzball tiene fama y además yo creo que tiene versión de 16b o sea que tuvo éxito pero yo es que no sé qué tengo que hacer estoy manejando ahora mismo el Jockey le estoy andando para arriba y para abajo y no sé qué clase de de acción estoy haciendo porque no parece que lo único que controla es el disparo el disparo muy bien muy rico luego lo de elegir el icono arriba se supone que lo tengo a coger pero ahí venga le doy un toque nada hay o sea hay que darle en el momento apropiado no sé nada no ahí no tengo ni idea ni idea ni idea bueno pues otro juego este sí que tengo yo que intentar averiguar cómo funciona porque si me pasa igual que a ti bueno pues ya averiguaré ya averiguaré cómo funciona este juego porque tiene muy buena nota y muy buena detalle y el Commodore fíjate le han dado un 8 pero es que yo creo que en Spectrum también le darían más o menos una nota así similar a este Wizzball bueno pues lo vamos a dejar ahí pero es que está muy chulo es en pantalla completa y lo que pasa que no no consigo controlar la pelotita en ningún momento o sea es totalmente aleatorio me acaban de matar y lo que sé bueno pues nada para mí este juego se va a quedar ahí como un enigma vale si absurdo era el Samurai un trío ya a mí me parecía un juego un poquito batidurrillo